Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se nos viene el día del mismo. Así que vamos a dar lectura, una serie de consejos para afrontar, para celebrar, para festejar el día del mismo. Del mismo sería... Del padre. Del padre, sí. Había olvidado de mencionarlo primero. Para casajar, celebrar, festejar. Todos infinitivos como los que dice un relator de fútbol. Sí, sí, muchos infinitivos, todos juntos. Sí, disfrutar. Nos escriben muchas personas que dicen, ¿qué le puedo regalar a mi señor padre para el día del mismo? Sí, señor. Bueno, ¿qué le puede regalar? ¿Siempre lo clásico? Nada. No, históricamente era una corbata. Históricamente, en mi caso al menos, es nada. Una afeitadora. Lo dicho, nada. Todas cosas feas. Claro, cosas que es preferible nada. Porque es preferible que te den ocasión de hacerte el mártir y ofenderte, que no de regalarte una estupidez que encima quedan bien. Bueno, bueno, señor. No te dejan enojar tranquilo. En cambio, si no te regalan nada, vos te podés ofender. No se acuerdan de su padre. Claro, y hacerte el víctima. La víctima. La víctima. Sí. Vio que cuando uno iba a la escuela, al menos cuando yo iba al colegio, en la época de la prima. Sí, se hacía el víctima. No. Ah, no. Se hacían regalos para el día del padre, que lo hacían. ¿Cómo se van a meter, señor? El propio niño. El niño. El niño los elaboraba. No, lo obligaban las maestras, bajo amenaza de aplazarlo para siempre, a que le hiciera un regalo al padre. Y de esa manera, algunos regalos se hacían a los padres. Regalos perfectamente inútiles. Por ejemplo, un palo. No, un palo no. Un palo que el propio niño había lijado. Con todo cuidado durante el año. Sí, durante el año. No, se hacía, por ejemplo, era una época tan desgraciada, en la que yo cursé la primaria, que se hacían, por ejemplo, ceniceros para el padre fumador. Claro, sí. Suponiendo que todos los padres fumaban. En la propia escuela le hacían hacer ceniceros. Yo empecé a fumar de esa manera. Sí. Yo no fumaba, pero como mi hijo me hizo un cenicero, después me enteré que le había pagado a otro niño para que se lo hiciera. Ah, ¿le pagó? Con plata que yo mismo le di. Y me regaló un cenicero y empecé a fumar. Fumaba todas las noches con lágrimas en los ojos. Señor. Pensando en mi hijo que como el pequeño escribiente florentino se quedaba durante toda la noche con una navaja calando el cenicero. Pobre pequeño. Porque había años que se hacía el cenicero y otros años se hacía un cepillo para lustrar los zapatos. Claro. Que era el otro regalo. Claro, era como un trabajo alternativo para el padre. Que llegado el caso, bueno, traba zapatos, no está mal. No, para lustrarse los propios zapatos, él mismo. Pero en verdad uno compraba un cepillo y lo pintaba. Era muy industrioso, ¿no? Sí. Primero empezó a fumar y después empezó a lustrarse los zapatos. Yo a tantos no llegué todavía. Como puede comprobar cualquiera que me mire los zapatos. Es que aquel era el arquetipo de padre. ¿Qué cosas hacía un padre? Bueno, fumaba y se lustraba los zapatos. En la imagen de una maestra de los años 70. Claro. No se le ocurría pensar que el padre, por ejemplo, era un servil. No, ¿cómo uno? Un servil. Ah. O ambas cosas. O ambas cosas. Acá hay algunos consejos. Ayuda a tu padre a disfrutar de su día, oh niño. Sí. Si le gusta dormir, podemos dejarlo más tiempo por la mañana y no hacer mucho ruido. No hacer mucho ruido, quiso decir. También es un buen día para que sus hijos le compren el periódico. No, por favor. ¿Por qué? Te pido que para el día del padre no me compres el periódico. Y le lleven el desayuno a la misma, a la cama. Claro, en el día de la cama. Si los hijos son pequeños, obviamente necesitarán la colaboración de su madre. Para llevar el desayuno a la cama, porque si no, le van a volcar el café con leche hirviendo al pobre hombre que va a quedar arruinado para todo el viaje. No me gusta desayunar en la cama. A mí tampoco. Todas las tostadas, las migas, le quedan todo bien. Sí, me quiero levantar rápidamente y no puedo hacerlo. Y la posición en la que uno amanece, ¿no es para estar desayunando? No. Niños, no regalen esas cosas a sus padres. Ahora, usted le pregunta, perdón, le voy a hacer una consulta. ¿Usted le pregunta a sus hijos, perdón, a lo revés, ¿sus hijos le preguntan a usted? Menos. No, espere, si todavía no le dije. Papá, ¿qué querés que te gustaría, padre, el padre? ¿Por qué me van a tratar en ese tono condescendiente? ¿Cómo le hablan sus hijos? Padre. Sí, ¿qué querés que te regalemos? ¿Lo consultan? Entonces usted le puede... Nunca me consultaron sobre ningún asunto. Sí, señor. Bien, acá dice. Es un día estupendo para hacer una excursión a uno de los lugares favoritos de los padres. ¿Cuál? A cualquier lado. Ah. Hay que hacer allí un picnic en familia. Supóngase que fuera... Un cabaret. ¿Ese lugar para el señor cabaret? No sé qué. Ir a bañarse al río Reconquista. Sí. Organizar una barbacoa familiar. Eso es una porquería, señor. Es una porquería, señor. Participar todos juntos en la afición del padre. El golf, la pesca, el senderismo, el ciclismo. ¿Le gusta todo al tipo? Es un padre nuevo. Sí. El senderismo es difícil. ¿Qué es el senderismo? El senderismo. Es una especie de escuela poética. Sí, se lo traduzco en fácil. Es caminar. Ah. Salir a caminar. Claro. Hace senderismo por la calle Curapaligüe, del 900 al 1700. Acá dice, regálale algo hecho por ti, oh niño. Niño, el cenicero. Saca su creatividad y en vez de comprarle los tradicionales calcetines, pañuelos o corbata. Sí. ¿Por qué no crear un regalo personalizado? Ideas para regalos gratis para el día del padre. ¿Cómo gratis? Sí, lo único que falta es que me los cobre. Pueden ser una tarta con su nombre. Eso es muy lindo. Y una leyenda bonita. Por ejemplo, la leyenda del Urutau. Claro. No, señor. Se refiere a un pequeño texto. O la leyenda de la flor de ceibo. Qué linda, ¿no? Una leyenda de esas, de patrias. Dice, es una leyenda bonita o una frase para el día del padre, por ejemplo. Una frase. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No, papá. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el tronco? Al mejor papá del mundo. Oh, ¿por qué no me regalan algo a mí? Bien. Preparar la comida o cena. O cena. Con su menú favorito. O cena. Adornando la mesa como si fuese la mesa de un restaurante. O sea, vea con un... Sí. Con un pedazo de papel. Sí. Sí. Sin mantel. Sí. Y con el diario del instrumento de viento. Y poniendo música que le gusta. ¿Le gusta a quién? Que le gusta a usted. ¿Qué música le gusta? Y saben qué música. ¿Cómo lo van a averiguar? Después, crear un álbum de fotos con las fotos familiares más bonitas. Qué lindo. ¿Hay alguna? No, no hay ninguna mía, lamentablemente. Probablemente le hará ilusión que aparezca también su padre en el álbum. Ah, sí, sí. Ah, o sea, el abuelo de los chicos. Claro, claro. Inventar un poema y dedicárselo o componerle una canción y cantársela al resto de la familia. Ah, eso sí. Por ejemplo, mi padre compró la estancia trunala, mi padre compró la estancia trunala, toda sembrada de nabo trunala, toda sembrada de nabo trunala. Mi padre compró la estancia trunala, toda sembrada de nabo trunala, toda sembrada de nabo trunala. Bueno, está muy bien esto, ¿eh? Sí. Pero el cenicero también, ¿eh? También. Eh, dejarle manejar el control de la televisión durante todo ese tiempo. Ah, sí, qué suerte. Preguntarle qué desea hacer, escuchar sus consejos sin intentar la guida. O sea, nunca lo escuchan, nunca puede hacer nada de eso. No, es el padre. En definitiva, dejar que sea el rey de la casa por un día. Recuérdale a tu padre, una vez que lo arroja afuera, una vez que ya termina el día y le cierras la puerta a él, que lo aprecia si lo quieres, antes de que se marche. Bueno, podemos escribirle un mensaje en una tarjeta o postal. O postal. Sí, sí. Por ejemplo, qué lecciones que nos ha enseñado. ¿Qué le enseñó a él? Ah, frases de él. Claro, consejos que le dio. Consejos. Los consejos. Y enseñanzas. Por ejemplo, levantá las toallas del suelo o te voy a romper el arma. Ah, no. Pero eso formulado, levantar las toallas del suelo... Me caigo y me levanto. En virtud del cuidado del alma. Es distinto. Eso es distinto. A mí mi inconveniente con el día del padre, yo soy padre, yo también, es que me gustan más los del día de la madre, los regalos. Ah, sí. Por ejemplo, que yo te hablas de lavar... Me gusta... Mi hijo me preguntó, papá, ¿qué querés para el día del padre? Y yo le pedí una cacerola. Ah, sí. Una olla que la tengo vista, que es muy cara. Y digo, regalame la olla. Me dice, pero eso es para el día de la madre. Y digo, bueno, adelantámelo, adelantámelo. A mí me gustaría... No, no me gustaría... ¿Para qué quiero una olla ahora que pienso? ¿Y para qué va a ser? Para cocinar. ¿A usted le gusta cocinar? Sí, a mí me gusta cocinar. Esas ollas de... No puedo decir la marca, pero hay unas que son muy pesadas. La Marmicock. No, otra, otra. ¿Cómo? ¿No es la mejor esa? Esa me la perdí, no sé de cuál de la tarde. Hace el año. Bueno, pero no se... No hay para el día del padre cacerola. Vio que hay, ahora son las afeitadoras, celulares, celulares... Claro, en cambio no hay... Claro, que usted no se afeita, sino que se cocina. Sí. Sí, esas cosas... Ah, y celulares, claro. Los celulares, sí. Y no hay cacerolas, digamos, pero digitalizadas, ya no, que usted las pone al fuego. Sino que ya viene... Que se calienta en sola. Usted aprieta determinado botón y ya sabe la cacerola inteligente, en una palabra. Bueno, no sé. Bueno, hay algunas cosas parecidas como la freidora sin aceite. Yo creo que hay una freidora que... Qué curioso, ¿no? Con aire. Se hace la milanesa soplando. Y sin milanesa también. Sí. Pero no sé, no probé eso, sí. No me gustan esos artefiles todos. A mí no me gustan ninguna, porque las freidoras con aceite tampoco... Mirá, lo que le pasó a un amigo nuestro... ¿Qué le pasó? Bueno, ¿qué le va a pasar? Si le cayó el aceite hirviendo, que le dicen Bereford, en el barrio. Le habían regalado una freidora y se le cayó encima... ¿Qué hace Bereford? Y tuvo que huir hacia Ensenada. Qué crueldad, pobre hombre, que encima lo llamen así. Es peligroso el aceite hirviendo. Y el aceite, sí, imagínese. ¿Usted se quema con aceite? No, creo que morir, ¿no? No, bueno, depende de qué se queme, cuánto, cómo... Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Estamos, discul... Pasamos por la calle, por aquí, por frente a la Academia Argentina de la Medicina. Sí, ¿cómo le va? Y, como estábamos discutiendo acerca de si a uno se le cae una cacerola llena de aceite hirviendo, si se muere. Y, bueno, surgió una discusión académica. No, no es académica. Que sí, que no, que sí, que no, que a mí no me levantés la voz, veo cómo son. No, bueno, señor. Son discusiones. Y entonces entramos para preguntarle a usted, como premio Nobel de Medicina, ¿qué es? Sí, bueno. Doctor Finoquieto. ¿Cómo le va? Eh, qué tal. A ver si es cierto que uno se muere si se le cae encima aceite hirviendo. ¿Qué te dije? No, no, espérate, si yo le respondí. En ocasiones podría llegar a ocurrir, dadas las condiciones... ¿Quiere decir que en ocasiones tengo razón yo? No, no, bueno, en ocasiones... Tengo razón yo. Dadas determinadas condiciones. Ah, sí, bueno. Yo declaro, determinadas condiciones, claro. Si no le pega el aceite, ¿cómo se va a morir? No, no, señor. O si el tiempo se fue hace media hora, no, no sucede eso, ¿me entiendes? No, condiciones... Se tienen que dar todas las condiciones. No, no, señor. Yo le estaba diciendo esas mismas palabras, pero con otra interpretación. Bueno, de todos modos, nosotros, miren, en la Academia Argentina de Medicina no podemos atender casos particulares. Y ahora ya me atendió. Y bueno. Provence porque ya me atendió. Bueno, sí, tranquilo. Ya me dijo lo que yo quería saber, que es que tengo razón siempre. No, no, no tiene razón siempre. Siempre, no me la quieren dar la razón y tiene que venir uno de la Academia, como usted, para que me hagan un poco de caso. Bueno, no sé si le hacen caso o no. Yo le digo, mire, le digo feliz día del Padre. Eso es lo que le digo. Bueno, muchas gracias, doctor. Porque estoy. Ya que estoy, ya que me metí, ¿no? Sí. Vine y ando con un dolor acá. ¿Acá? No, no, acá, acá. Ah, bueno, señor. Acá. Y consúltenle con su médico de cabecera. Tengo médico. ¿Qué es el médico de cabecera? Estoy en la Academia de Medicina. Sí, sí, sí. Si no me puede consultar usted, ¿quién me va a consultar? Pero vio que en todos lados dicen el médico de cabecera. A ver, si no lo puedo consultar yo. ¿Qué me estaba diciendo? En todos lados le dicen el médico de cabecera, el médico de cabecera. Como si él sintiera. No es por eso, señor. Dígame, ¿qué puede ser? Yo le digo, mire, eso puede ser. Mirá, mirá, mirá. No, no, pero espere. Puede ser muchas cosas. Ah, qué grande este doctor. Sí que es perrecita. Bueno, sí. De arriba adelante, hacia atrás, todo el testut. ¿Usted está mucho tiempo doblado? Bueno, casi todo el tiempo. Durante el día. Durante el trabajo mío. ¿De qué trabaja? Soy maestro. ¿Pero los maestros se doblan o se rompen? Sí, se rompen pero no se doblan. Bueno, pero mire, no sé qué materia da, porque sí tenemos muchos pacientes jardineros. Ah, sí, sí. Que están agachados de la cintura. Yo soy el loco de la jardinería. Ah, bueno, eso es. Porque esa es mi hobby. Mi hobby. Ah, ¿usted le gusta la jardinería? No, mi viejo es jardinero. Ah, bueno. Señor. Yo creí que era su hobby y su pasatiempo. No, no, mi hobby, sí. Ah, no, su hobby. No, sí, su padre, pero no tiene nada que ver, no es hereditario. Era jardinero y yo soy también jardinero. Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Bueno, es eso, el dolor en la cintura. Ah, lo heredé de mi padre. No, no lo heredó. Ah, es hereditario. No, no es hereditario. El otro día que me estaba haciendo tomar no sé qué porquería. Sí. Es mi señora. Sí. Y yo le digo, es hereditario, no me hallás. No, pero no es que es hereditario. Es la misma enfermedad que tenía mi padre. No, bueno, que si su padre me había doblado como usted, probablemente... Sí, porque él también tuvo un matrimonio desgraciado. Bueno, señor, probablemente le duelan las mismas partes. Ah, sí. Y él lo decía a viva voz. Pero eso se soluciona... Quiero decir, a viva voz relacionaba su desgracia matrimonial con los dolores que lo aquecaban. Bueno, yo no me voy a meter en su vida marital. Es lo único que falta, doctor. Porque algunos creen que porque son premio Nobel de algo, ya se te van a meter en cualquier... No, porque usted trajo a su señora a esta... ¿Qué era para abandonar esa bruja? No, yo no le dije absolutamente nada de eso en ningún momento. Yo no le dije a mi esposa y la tenemos que respetar todos. Pero sí, si yo la respeto... Por más insoportable que sea. Pero, señor, yo la respeto. Usted la trajo a esta conversación, la trajo a mi... Yo no la traje, vino sola. Bueno, no sé si... Mire, los dolores que usted tiene no son por su señora, al menos prima facie. ¿Quién es? Yo le digo a veces que es posible que sea la prima. No, no, digo... Sí, sí, sí. Prima facie. Yo también soy abogado, además de... Ay, ¿a mí qué me importa? No, le cuento, porque... ¿Qué? Digo, me sobró tela. ¿Qué me importa? A mí si yo vengo acá, escúchame. De piola a piola. Yo vengo acá porque me duele algo. Sí, bueno. Yo voy a ir a consultar a un abogado. ¿Qué querés que te consulte? No, no, no. Quiero que me consultes. Yo te digo... Ah, lo que falta es que me duele. Me enfermo y llamo al abogado. No, bueno. Me piola. Como vos presumís, desde que entraste al consultorio, estás presumiendo que sabés las cosas, todo... Yo te digo, a mí me sobró tela para hacer premio Nobel. Sí. Y encima me hice la carrera de Derecho y tengo un estudio jurídico. ¿Qué tú? Mira, así te habla el doctor que no quiere. Bueno, aquí hay... Justamente ya que estamos, lo voy a consultar. Sí. Hay un tipo en la casa de al lado... Sí. ...que se me mete para adentro. ¿Para adentro? Porque se le escapa la gallina para mi lado y el tipo entra para recapturarlas. Ah, es una violación... Violación de domicilio. Bueno, sí. ¿Qué te dije? No, bueno, no. ¿Qué te dije? Pero claro, cuando yo digo algo, como yo no soy como usted, recibido en no sé dónde. Sí, en muchas universidades. Pero, sin embargo, entiendo más de leyes que muchos jueces, señor. Bueno, no sé lo que entiende usted ni lo que entienden los jueces. Yo le digo, estamos frente a un caso de violación de domicilio. Ahí está. Y, además, la gallina no tiene un título de propiedad. La gallina puesta en su corral es suya. Es suya, eso es lo que le digo a ti. Es suya, señor. Si se te pasa para mí, no, yo me la agarro para mí y me la mancho. Sí, bueno. La gallina. La gallina es del que la tiene. Claro. Y punto. No del que la trabaja. Del que la tiene. Esa es la gallina. Bueno, disculpe, no me siga dando más conversaciones, doctor. Por más premio Nobel que usted sea, ya mantiene un poquitín podrido. Se me nota el novelismo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos que cerrar la Academia de Medicina también, así que le pido... Sí, ¿a qué hora cierra la Academia de Medicina? Porque nosotros venimos acá en esta academia. Bueno, yo era otro. Sí, ¿cómo le va? Venimos aquí, nos damos un poco de pija entre todos, ¿no? A ver si se sacó más premios. A ver cómo salimos a la foto. A ver dónde podemos agarronear algo. Y después nos vamos. No, bueno, no. Organizamos... Señor. No. Organizamos congresos. Y cada tanto de los meses vamos a una pizzería o algo, empezamos a hablar fuerte que somos de la Academia de Medicina, ¿no? Sí, señor. Viene el mozo que le duele algo y al final terminamos y nos vamos sin garpar. No, señor. Nos juntamos todos los médicos acá y de pronto hacemos congresos, por ejemplo. Un mes hacemos congreso del páncreas, por ejemplo. Yo no voy. No, no, sí. A mí me da repugnancia. No, bueno, pero los pancráticos vienen todos y hablamos de las cosas que le hacen bien al páncreas mal. Después congreso, el pie. El pie. El mes pasado tuvimos el pie. Sí. En Luján fue. Claro, buscamos motivación. Aprovechamos y peregrinamos, matamos dos pájaros de un tiro, peregrinamos a Luján y hablamos del pie justo que lo teníamos en primer plano, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿De qué va a hablar un Luján si no de los pies? Bueno, y así lo mismo con las distintas medicinas, los remedios. Vamos probando. Por ejemplo, remedios que no sirven. Sí, los sacamos del Bademecum y tenemos ratones. Ratones, sí, sí. Ratones blancos. O sea, médicos que... ¿O no? No, no. Los ratones de laboratorio. Claro, le damos un remedio nuevo y si se mueren los ratones, no los tomamos. Claro, no, bueno. Es así más o menos como razonamos, ¿no? No, bueno, no, pero... Si un ratón se muere, ¿qué queda para nosotros? ¿No es cierto, doctor? No, bueno, doctor, mire. Ese es nuestro lema. Tenemos que probar con muchos ratones. ¿Con cuántos ratones probamos para...? Bueno, dos. Dos. Si muere uno, es casualidad. Si mueren dos, una ley física. Bueno, o sea que con uno muerto y uno que sobreviva... Estamos ante una paradoja de la ciencia. ¿Necesitamos un tercer ratón? Sí, sí, sí. ¿O sacamos el medicamento...? A veces hay muchos de nosotros que cuando nadie los ve le encajan una patada al ratón para boicotear. No, 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 señor. Es que no se puede. Acá ha pasado muchas veces. Sí, señor. Pero si entre colegas nos pisamos el poncho. Sí, bueno, pero es así. El de la farmacia de enfrente... Farmacia de la Academia, señor Marco, también. Sí, sí. Era una pizzería. Porque quiere que le pongamos la cinta azul de la popularidad. Otorgada por la Academia Nacional de Medicina. No, no se la damos al poncho. Farmacia Pichos se llama. Sí, sí. Todos quieren tener... Pública distinguida con la cinta azul de la popularidad de la Academia Nacional de Medicina. Sí, no, acá... ¿Sabes las eminencias que han pasado por...? Oh, acá. Los que han pisado estos pisos, que se han apoyado en esos asientos. Sí, uy, mire, mire. Bueno, no, los doctores... Heusey, un poroto. Ah, sí. El doctor Finocchietto. El doctor Finocchietto. Se sentaba ahí en esa misma silla donde se está sentando ahora usted. Sí. No, no, no. Cámbiese, por favor. En esa. En esa, sí. Sí. Ah, no, a la otra tiene razón. Pero cuánto, pero señor... A veces me equivoco, no escórrese. Va, salvo que no se quiera sentar por alguna razón en la silla del doctor Finocchietto. ¿Qué? No, bueno. ¿Le parece que usted es más que el doctor Finocchietto? No, señor, yo digo... No es digno de sentarse en su silla. Lávese la boca. ¿Pero qué? Lávesela usted. Que desde que llegó esta... En la silla del Finocchietto. Señor. Usted se tendría que quedar parado. Como a veces se quedaba el doctor Finocchietto. Por respeto a otros médicos anteriores a él. No, señor. No hay que haber otro respeto. ¿Pero qué otro respeto? Yo, por ejemplo, cuando venía el doctor Finocchietto, no me sentaba, me quedaba parado. Si no había silla. Y a veces se quedaba él, el doctor Finocchietto, se quedaba nada más que para que yo no me pudiera sentar. Sí, señor. Él veía que yo estaba mirando, no deseando que se fuera. Y un día me dijo, usted está deseando que yo me vaya para poder sentarse. Y ahora no me voy nada, me dijo. Pero no hay momento. No hay anécdotas como esa. Bueno, pero no es momento de sacar los trapitos sucios. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Usted dice por esto? No, señor. No, no. Se lo digo metafóricamente. Es un chaleco que me tejió mi señor. No, los trapitos sucios. Para hoy que es el día del Padre. Sí, lo felicito. Los trapitos sucios de los médicos porque nosotros somos médicos, pero también seres humanos. Un poco seres humanos son. Y sí, entonces tenemos nuestras pasiones, nuestros dolores, nuestros deslices. Sí, yo recuerdo el doctor Nardone. Sí. Era también muy fanático de Boca. Y un día estaba haciendo una operación y el enfermo le volvió en sí y le hizo conocer que era hincha de Runa. ¿Para qué? No, pero eso es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con él? Lo agarró del cogote y le quería anular toda la operación. ¿Pero cómo le va a anular la operación a Nardone? Le quería ponerle el apéndice de nuevo. No, el doctor... Y yo le dije, doctor, tiene que... Todas palabras así. ¿Así cómo? Así. No, bueno, pero eso no es nada. Conciliatoria. Bueno, pero... Déjelo, déjelo, no veas que es un gil. ¿Pero cómo le va a decir eso? Yo siempre fui muy conciliador. ¿Pero qué conciliador? Eso no es conciliación y además estamos hablando... Déjelo, le digo, no gaste. Pólvora enchimada. ¿Pero cómo le va a decir eso? Estamos hablando además de la pasión. No de esa pasión del fútbol, sino del padecimiento, de la condición humana, de la pasión. Sí, señor, de otra cosa. Bueno, finalmente. ¿Cuándo es el...? El domingo es el Día del Padre. Sí. ¿Más les vale a todos los hijos de la Argentina? Sí. No a los hijos de la Argentina, a los hijos que están en la Argentina, los hijos argentinos. Regalarle algo al Padre. Regalarle algo al Padre. Sí, especialmente a nosotros. Porque acá estamos podridos que el Día del Padre pasa como si nada. El Día de la Madre están hablando tres meses. Y el Día del Padre... Regalarle todos los versos... Recitan versos de la Madre. Sí, los versos. Madre, qué sé yo, yo viví desorientado. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Madre... Bueno... Sí, bueno, comés. Sí, pero... Sí, ¿y el Padre qué hace? Sí, el Padre, un ma... Un cenicero. Bueno, les voy a mostrar esto que me regalaron, mire. ¿Quién le regalaron? Miren qué lindo. Ay, ¿y para qué sirve esto? No sé todavía. Son muñequitos de Boca y de River. Ah, sí. Un muñequito le ganó a otro, mire. Tiene cierto vaivén. Para jugar en la cancha, sí. Sí. Bueno, parece un juguete... Me lo regalaron porque saben que... ¿Le gusta la picaresca? Claro, la picaresca y... Usted debe ser uno. Bien, Rector. Si me disculpa... Sí. Voy a tirar unos tiros al aire como hago siempre el Día del Padre. Hacer unos tiros. El Día del Padre y el Día de Año Nuevo también. Bueno, sí. ¿No le gustaría que le diéramos la distinción máxima de la Academia Argentina de Medicina? ¿Y qué acomoda hay que tener? Porque a mí me dijo el de la farmacia que había que arreglarlo a usted. Ah, ya le dijo acá el de... Sí, sí. Pucho. Mire. Picho. ¿Cómo era Picho la farmacia? Creo que Picho es mucho peor, ¿no? Yo le voy a dar un tiempito, que bien podría ser una pausa, para que usted piense, sea creativo y pueda superar, digamos, una cifra de cuatro dígitos. ¿Usted me está tirando coimas? No, no, no. Pero usted puede ser creativo, un hombre... ¿Qué le parece 100 más? Mire, doctor, yo creo que ya no le tengo miedo... No, bueno. No le tengo miedo a la audacia, ¿no? Estoy hablando de 100 pesos. Sí, pues... De gondito, mire. Sí, sí, que lo conozco. Mire, que no le he visto que lo conozco. Mire, por 100 pesos no le pongo ni una cucarda de... no le doy ni la gallina que le robé a su vecino. Bueno, doctor, la historia se encargará de avergonzar. ¿De qué modo? O sea, usted no va a tener el monio azul de la distinción máxima de la Academia Argentina. Encontraré a otro. Si no es por 100, será por 110, doctor. No sé si me entiende lo que le quiero significar. Usted está hablando con colegas de aquí. Hagamos 150 y no se habla más del asunto. Quiero la cucarda ahora y le doy estos 140 que tengo acá. Muy bien. Mire la cucarda, escúchela. Qué parecido a los 140 pesos que usted le está dando. Igualitos. Yo me voy con la honra y usted con el metálico. Permiso, doctor. Que viva la ciencia. Pausa. Aplausos